Doctor Jaime del Castillo, Jara Nillo, desde la capital de la República, antes de que ingrese la cabina de Radio Moderna Radio Papá, puesto al estarriado en la capital de la República, para el programa Lo Buen, Lo Buen, Lo Buen, Lo Buen, Lo Buen, Lo Buen. Le damos la bienvenida al doctor Jaime del Castillo para el programa noticioso y polémico de Radio Zona, la provincia de Paisa, región Piura, doctor. Buenos días. Buenos días, José. Un placer escucharte. Gracias por la oportunidad de conversar con tus radioescuchas ahí en Paita, en el famoso puerto piurano. A tu disposición, José. Doctor, Lima debe estar en estos datos, convirtiéndose en un caos total, por cuanto la Comisión de Minería automáticamente no ha aprobado un dictamen donde los mineros informales y los mineros que están buscando formalizarte estarían siendo truncadas sus esperanzas de una formalización para la minería de los hermanos mineros que buscan, buscan de alguna forma, tratar de aprovechar los recursos naturales que tiene nuestro país, doctor. Sí, este es un problema que el modelo fujimorista no quiere solucionar. Y es, opera de la siguiente manera. Mira, el minero artesanal, si quiere sacar minerales de una zona que ya está concesionada por una gran empresa minera, tiene que ir a tocar la puerta de la empresa minera y decirle, ¿sabe qué, señor? Quiero escarbar, quiero sacar mineralito de acá del cerrito, de acá al costadito. Deme permiso. Y la gran minera no le va a dar permiso, nunca les da permiso. Entonces lo que pasa es que la prensa grande no te quiere informar. No te quiere informar de dos cosas. Primero, que las grandes empresas mineras tienen concesionadas grandes áreas y solamente explotan una parte. Y la otra parte está prácticamente bajo su dominio, pero no hacen nada. Y el minero artesanal quiere trabajar ahí y no le quieren dar el permiso. Ese es un tema. El otro tema es que el Estado tiene que controlar y acompañar al minero artesanal y combatir al minero informal. Pero como el modelo fujimorista no quiere la intervención del Estado, la policía corrupta no quiere meterse donde tenga que ver con violencia y no reciba billete, entonces se deja abandonar el tema. Y lo único que nos muestran es que los mineros artesanales son ladrones. Los mineros artesanales son delincuentes y hay que meterles palos, hay que meterles agua. Ellos no se quieren formalizar, pero no te dicen, no te dice la prensa grande explicadito por qué no se pueden formalizar. Pero sí te explica Magali Medina cuántos calzones utiliza la blanca de Chucuito. Eso sí te explica el detalle. Cuántas mujeres y cuántos maridos tienen tal gay y tal prostituta. Pero la prensa grande no te explica el detalle por qué no se formalizan los mineros artesanales que tienen derecho a eso. Es como son los pescadores artesanales también. Entonces, José, hay una gran manipulación ahí y obviamente que lo han sacrificado a Rómulo mucho porque les ha hecho problemas. ¿A quién? A la mafia. ¿Cómo no han censurado a ese delincuentón del ministro de Martini que está vinculado a la venta de comida para perros que se le ha dado a nuestros niños? Dina Boloarte, de Martini y su vocero ahora presidencial, Hinojosa. Los tres trabajaban en el MIDIS y repartían comida de perros para los niños. ¿Cómo a ellos no se les mete preso? ¿Cómo no se les censura de Martini si al tonto de Rómulo mucho? Ahí hay una prueba de cómo se está manejando este país de forma mafiosa, de forma delincuencial. De forma criminal, mi estimado José. Desafortunadamente, doctor, estas autoridades se hacen oídos sordos de la misma copa, como usted lo ha explicado hace unos minutos tarde, en el sector pesquero, artesanal. Las grandes empresas pesqueras que están saturando pesca y si no están en grandes cantidades, sin embargo, con ellos no pasa nada. Ellos pueden llevar 10 toneladas de pesca incidencial y no pasa nada. Sin embargo, al pesca de arte de la maja que agarra 20, 30 kilos de pesca incidencial, los están percibiendo, los están transaccionando y cuando se pide la intervención de las autoridades, no hay nada para escuchar. Siempre habrá un llamado consejo que ahora lo ha generado la señora presidenta de la República desde su despacho. Ahora tenemos voceros en el despacho presidencial. Vamos a vender voceros en los ministerios, vamos a vender voceros en los consejos municipales, distritales, provinciales, regionales, en las autoridades. La autoridad no da nada, no lo puedo decir. Esa es la política es la que está llevando a que tengan un gran porcentaje de desaprobación de estas autoridades, doctor. Efectivamente, ese es un tema que tú dominas a la perfección, lo conoces bien, por ciencia y por experiencia. Y lo cierto es que, como bien se señala, hay grandes mafias antiguas en el tema de la pesca. Yo no entiendo por qué, no entiendo por qué, José, al pescador artesanal se le tiene que poner límites. Si lo que tiene es una chalanita, un botecito con la justa que está mal parchado, ¿por qué tiene que ponerle límites? El pescador artesanal debe pescar en las 200 millas donde a él se le dé la gana. ¿Qué cosa va a hacer con su botecito, con su chalanita mal parchada? Sin embargo, los codiciosos quieren todo para ellos. ¿Por qué no hay un control estricto de las embarcaciones en cuanto a la cantidad que saquen de bodega, en cuanto a las cantidades de extracción y en las épocas adecuadas? No hay un control. Oscar Peña, el rey de la pesca negra, amigo de fiscales, amigo de jueces, amigo de policías, amigo de parlamentarios. Y aquí en el Perú sigue el problema de la pesca y la prensa nunca profundiza, José. Obsérvese detalle. La prensa nunca profundiza, nunca te dice esto es así por esto, por esto y por el otro. Pero sí te da el detalle de cuántos maridos ha tenido la Flor Polo, de cuántos maridos ha tenido la Chuchiría y etcétera, 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 pero no profundizan en los temas de la realidad nacional. En eso estamos de acuerdo, mi estimado José. Y justamente hablando de mafia, doctor, hay un informe que a salida la luz donde están denunciando que se estarían llevando a cabo pactos operativos policiales con la finalidad de hacer ver a la opinión pública mediante esta prensa que consiguen, lo dice, ¿no? De esta prensa que nos tiene acostumbrados a vendernos colombinas de humo, ¿no? ¿Para qué? Para que crean la población que es un éxito del Estado que es un éxito de las acciones que están llevando a cabo, pero mientras tanto los asaltos, las extorsiones, el cristiariato a algunos instantes nos ha dado su opinión un especialista de la Policía Nacional que usted lo debe conocer al comandante Miguel Viano que se ha ido con la línea que es un esxito claro, claro, sí, 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 que posiblemente posiblemente se desate un vaso de sangre acá en nuestra región ya que se viene el bus de las obras millonarias para nuestra región viola, doctor. Esto, en realidad, es preocupante. Sí, sí, ese es cierto. La corrupción policial viene de arriba, José. Lo he dicho y se vuelve a confirmar. Este ministro Mequetrefe Santibáñez está imitando al gran narcoministro Genaro García Luna de México que acaba de ser condenado, José, en Nueva York porque se le comprobó que es un narcotraficante. Genaro García Luna fue ministro de Seguridad Interior, lo que es aquí en el Perú, ministro del Interior del presidente Cedillo, del presidente Felipe Calderón, del presidente Peña Nieto, del Salinas de Gortari. Era del PRI, del Partido Revolucional Institucional y el partido lo colocó en el Ministerio del Interior y estuvo ahí décadas y este ministro mexicano del Interior pactaba face to face con los narcotraficantes, especialmente con su gran amigo el Chapo Guzmán y el ministro del Interior fijaba las cuotas que tenían que traficar los narcotraficantes México, Estados Unidos y cuánto era para el gobierno, cuánto era para la campaña. La DEA norteamericana lo siguió a Genaro García Luna y luego le bró proceso y ya lo sentenció por delincuente, por narcotraficante. Y este Genaro García Luna hacía falsos operativos, los famosos falsos positivos, secuestraba a inocentes, capturaba a inocentes, los presentaba a la prensa como delincuentes y trataba así de manipular a la gente. Es lo que ha pasado acá en Lima, en el Agustino, que capturaron a varias personas que habían sido contratadas para ir a cuidar un terreno. ¿Quién nos contrató? Un ex policía delincuente que ya desapareció. La abogada, mi colega, ha descubierto eso. Lo están buscando a ese falso policía que contrató a estos muchachos, ha desaparecido. Ha reclamado a la fiscal, la fiscal se hace la tonta y la policía corrupta ya está procesada. Entonces, es cierto lo que tú dices, José, puede darse un baño de sangre, no solamente en Piura, en diferentes lugares del país, porque el pueblo tiene que reaccionar y la delincuencia tampoco va a dejar que sus espacios sean ocupados, porque es la policía corrupta la que está trabajando de la mano con generales corruptos, coroneles corruptos, jefes de comisarías corruptos, mi estimado José, ya se descubierto en el caso de Darwin Núñez, que el jefe de la comisaría de Santa Lumila había perdido su celular en el water del baño, fíjate la disculpa de este delincuente, el comisario dice, no, mi celular se perdió en el se cayó al water del baño, y ahí estaban las conexiones entre él y el descuartizador, el suboficial Darwin Condori, así están las cosas y exigir que las autoridades sean las verdaderas, las falsas y las corruptas deben salir con ustedes supuestos. Exacto, doctor, hay gente empeñada en tirarle cielo y alguna otra cosa a esta gran institución como lo es la Policía Nacional del Perú como institución al marzo de aquellos que la se necesitaba imagínense como estaba con mi hermano que ha tenido 36 años de servicio a la institución y me comentaba que a él también lo quisieron captar para que vaya al Congreso de la República a hacer el mamotrepo de que la congresista les iba a dar un reconocimiento pero tenían que pagar tanto y él porque mi padre y mi madre le dieron buenos principios morales dijo ¿yo para que? si a mí cuando yo cumplí 25 años la institución me dio lo que me correspondía cuando cumplí 30 igualito 35 años y mi hermano salió por la puerta grande a los 36 años de la escuela convencido y con todo ¿no? entonces todas estas situaciones que se prestan y algo que se haya pagado la atención imagínense doctor que en este último asalto que han sido producido donde hay dos policías detenidos tras haber acusado de robarle sus pertenencias a su propio colega herido ¿a dónde vamos a llegar con esta situación? ya no vamos a confiar en nadie doctor esta es la gente de Santibáñez pues esa es la gente de Santibáñez esos son los engreídos de Keiko Fujimori porque todos los policías que van a San Borja Miraflores San Isidro son los engreídos del partido de gobierno y eso lo sabe tu hermano policía esa premiación la hizo esa sinvergüenza de Kira Alcarrás la congresista que parece muerta de hambre que a pesar de ganar un platal y encima quiere sacar plata pesetas a los policías que con la justa ganan su billetito ¿no es cierto? ya se le descubrió esa cochinada pero lo que le ha pasado a este policía incapaz e inepto ¿cómo es posible que va a detener a dos delincuentes en fuga con una pistola arriba y encima acercársele ¿es un idiota? o es es un choncholinero si vienen dos delincuentes escapándose en fuga lo que él tenía que hacer era disparar directamente y no arriesgar su vida ni la de los civiles los tuvo cerca a dos tres metros tenía que dispararles porque ya venían en fuga en plena actividad delincuencial flagrancia absoluta pero sin embargo este inepto este incapaz que ahora está gravemente herido ya lo han operado levanta la pistolita y dice bájate hijito de la moto papachito bájate pues ya por favorcito le metieron un plomazo en la cara por inepto por incapaz porque ha tenido oficiales superiores que no lo prepararon ese es la gente de Keiko Fujimori pues ese es la gente de Santibáñez ese es la gente de Edina Boluarte y encima entre ellos mismos se roban ¿qué podemos esperar de esos pulgares delincuentes vestidos con uniforme José? y a nivel nacional están metidos ahí tú conoces de muchos oficiales que tienen familiares que son delincuentes asaltantes profesionales y sus hijos son mayores comandantes coroneles generales de la policía entonces acá necesitamos una reforma profunda José si no hay una reforma profunda esto no va a cambiar lamentablemente lamentablemente doctor en el CAVE la conferencia anual de empresarios es una tribuna desde donde se enfoca los temas de coyuntura tuve la oportunidad de asistir a uno invitado en el Ministerio de la Producción y por los empresarios cuando se llevó a cabo el pisco para ver el tema justamente de la pesca de la pesca industrial y la pesca regional donde allí expuse temas importantísimos que nos llevó con el asesoramiento de usted a lograr los objetivos que hoy en día lo gozan los hermanos pescadores y otros no lo gozan porque muchas veces no quieren que llegue a este maíz pero la Presidenta Dina Boloz no ha asistido al fiscal en el 2024 que la falta de respeto es una falta de repente de la Presidenta de tener conocimiento que allí se analiza temas cruciales para el desarrollo del país o ella ya está viviendo en sus vínculos de haber asistido en el AP y el CADI es cualquier cosa para ella cree usted que esta consulta esta actitud cada uno escuchar a la fuerza activa en el país teniendo en consideración que también participan representantes de las organizaciones de barrio a ver vayamos por partes en primer lugar la conferencia anual de ejecutivo la CADI en que ha servido al país José desde que tengo uso de razón la CADI siempre ha funcionado y el Perú sigue más hundido que nunca mira como está tu piura mira como está tu región de piura sin agua mira como está tu piura que se llevan todas las riquezas los empresarios y los ejecutivos y ustedes están en problemas con pueblos jóvenes sin agua sin luz sin electricidad sin seguridad sin alimentación sin buenos salarios sin progreso de que nos sirve la CADI José no nos sirve para nada es la junta de los perro muerteros escucharon bien ¿no? perro muerteros porque lean la obra del maestro que en paz descanse Francisco Durán gran sociólogo peruano estudioso de la realidad nacional ha escrito muchísimas obras todas buenas Francisco Durán busquen sus libros en uno de sus libros José ¿qué nos dice Francisco Durán? a quien he conocido él tenía gusto de conocerlo escuchar su conferencia ¿qué decía Francisco Durán? él decía que aquí en el Perú las 100 empresas más grandes del Perú deben 30 mil alrededor de 30 mil millones de dólares José no 3 mil 30 mil millones de dólares ¿pagan sus impuestos? ¡no José! el Perú es el único país donde el empresario es un perro perro muertero no paga impuestos y para no pagar impuestos ¿qué hace? a Keiko la utiliza para que su bancada parlamentaria nunca le suba los impuestos el parlamentario paga las campañas electorales de la derecha el parlamentario el empresario corrupto perro muertero paga las campañas electorales de la derecha y de la izquierda de Perú Libre también entonces José ¿qué cosa es la Cade? es la conferencia anual de perro muerteros entonces Dina Boluarte dice ¿para qué voy a ir a una reunión donde a ella la criticaron? porque el primer día de reunión de la Cade fíjate ¿quién la abre? a la Cade Fernando Barrios y Pensa tremendo ministro corrupto de Alan García Pérez o me equivoco y la criticaron a Dina Boluarte por su bajo porcentaje ella se ha molestado y obviamente ha dicho esa junta de perro muertero me está a mí criticando que paguen primero sus impuestos que necesite esa plata ese es el tema de fondo José la junta de avivatos la junta de perro muerteros si estos perro muerteros pagasen lo que nos están debiendo en impuestos tendríamos mejor policía tendríamos mejores pistas tendríamos agua luz tendríamos buena infraestructura Piura estaría arriba pero estos perros muerteros se la llevan toda y encima se la dan de grandes señorones decentes honestos e íntegro José no nos dejemos engañar está bien que no haya ido Dina Boluarte porque ni la Cade nos interesa ni Dina Boluarte tampoco mi estimado José Villaseca hablando como decía la canción ¿cómo cambian los tiempos? ¿qué te parece? allí lo que hablamos el ambiente porque sabemos que ustedes también tienen el daño brome ¿no? y se habla del congurro pero más Méstor Rorocito será legislador de ayer salido en el 2025 también me hubiera agradado de que vuelva ¿Costas? no para dos para dos o vuelva para la retención peruana o vuelva para aliar salida ¿cuál es su comentario doctora Rorocito? sí, sí yo estoy de acuerdo Costas es un caballero ¿no? es un hombre humilde modesto mira lo que ha logrado con el Racing después de 36 años creo que es la primera vez que gana una Copa Libertadores ese equipo el Huracán entonces este y Costas ha criticado a los periodistas de Argentina que dice él que hablan estupideces y ha criticado también a los grandes jugadores y entrenadores de Argentina que se burlaban de Costas porque él había entrenado en el Perú sin embargo los soquetes peruanos van corriendo donde te escupen y donde te patean y donde te pedorrean en la cara disculpando la mañana bendita ¿por qué tenías que acudir a los entrenadores argentinos? si la misma selección de Argentina está mal mediocre selección de Argentina con la justa pudo ganarle Perú 1 a 0 y así están trayendo entrenadores argentinos ¿qué pasó con ese entrenador ruso de Argentina? ¿acaso no llegó Alianza Lima y a los dos meses me voy y se fue y nos dejó abandonados y otra vez con un argentino y encima perdedor? Corosito es un entrenador perdedor la pregunta es ¿por qué no contratamos al Cabezón Reynoso? ¿no es un entrenador exitoso en el extranjero? ¿por qué somos así con nuestros compatriotas mezquinos perversos? al compatriota hay que escupirlo hay que patearlo hay que maltratarlo hay que hablar mal de él hay que rajar ¿por qué no se contrata al Cabezón Reynoso? ¿por qué no se contrata a Uribe? ¿por qué no se contrata a este muchacho el último entrenador que ha estado en Alianza Lima ya se me ha ido el nombre de este muchacho que llevó muy bien el campeonato hace pocos una semana pero no pues ahora se trae un perdedor Corosito es un perdedor no pues seguimos con los mismos errores José no aprendemos los peruanos somos necios no al contrario José gracias a ti un saludo a Paita y un retorno bendiciones hasta una próxima oportunidad José gracias la palma para nuestro director periodístico el doctor Jaime del Castillo Jara y yo Ramos se va a Radio Moderno a Radio Papá para los Ramos 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 para los Ramos